¿Qué tal mi gente bonita? Me encuentro nada menos que en el municipio de Coctepec, Tierra de Dios y de María Santísima, tierra que viera nacer al bardo guerrerense nada menos que Rubén Mora, uno de los hombres más conocidos a nivel mundial, orgullosamente mexicano, orgullosamente guerrerense, orgullosamente de la Costa Chica y precisamente nace aquí ese poeta tan conocido que fue condecorado nada menos que por la reina Victoria, métase ahí, documentes y verás que no le miento, la reina Victoria era su fan número uno de Rubén Mora y yo no sé por qué te llaman Costa Chica, si es tan grande el amor con que yo te quiero, frase de este señor Ononón. Y pues bueno, hoy me encuentro con mi buen amigo, mi primo, mi hermano, mi compadre, mi paño de lágrimas, Jesús Rivera Figueroa, que nos invita a probar una deliciosa carne frita de Cuche Callejero, el mero sabroso, el que despide ese sabor y ese sabor delicioso con una salsa de molcajete, tortillas a mano y desde luego lo que extraen de este río, que son los camarones, camarones, válgame la redundancia de río y mejor conocido para nosotros como los endocos. Ahorita nos encontramos en el mes de marzo y este río todavía tiene agua. Este río es bellísimo para disfrutarlo, es a salidas de agua, primo. Sí. Es a salidas de agua. No, no, ahorita no se seca, así como lo ves, así se va a mantener hasta que pueda entrar a la deliciosa carne. Ella, mayella, y los meses para traer el endocos, ¿qué meses son, primo? Es marzo, abril y mayo. Ella, mayella, una verdadera delicia. Digo, la langosta es muy rica, pero el camarón de río, el endocos, no le pide absolutamente nada en rojo, con una rama de pasote más y bien es crudo, hasta te suda la frente, hasta te suda la nunca, hasta te suda la verija. Así es que ven, por favor, conozca el coquillo, se encuentra a escasos 10 minutos de la cabecera municipal de aquí de Cuauhtepec, tierra de Dios y de María Santísima. Gracias, Chucho, por esta invitación. Mi primazo lindo, que nos conocemos desde que estábamos así, éramos unos nenes. Él me lleva como por cuatro años. Disfrute el coquillo, conozca el coquillo y viva el coquillo, ella, mayella. ¡Se inflaron! Ahí está, boca arriba, que quede boca arriba desinflada. ¡Ella, mayella! ¡Ella, mayella! Pues bueno, ya venimos del río, hambrientos y sedientos, y aquí con la tía Lucila Lorenzo, recibiéndonos con un delicioso chilate, aquí nos encontramos, en la tierra del chilate, aquí en Cuauhtepec, tierra de Dios y de María Santísima, Dios mío. Así me recibe mi primo Jesús Rivera, su esposa Mayra, y acá de este, perdón este, Érica, ya le ando cambiando el nombre, y acá mi prima, Mayra, ya, este es Mayra, de tortillitas recién saliditas del comercio. ¡Ay, mamá, tita de mí, todo atón! Y pues bueno, véngase para acá, mi camarógrafo, véan, véngase para acá, la tía Lucila. ¿Con qué nos están esperando? Vean nada más, con langostinos de río, en un caldo rojo con espazote, carnitas de puerco, cuche callejero, vean nada más. ¡Ay, le voy a meter la mano, Dios mío! ¡Ay, señor! Tortillitas a mano, y salsa de molcajete. Tía, gracias, que Dios me le bendiga. Gracias Lucila, gracias a Chucho, a Mayra, a Érica. De verdad, un honor, un placer. Y pues bueno, vámonos a la mesa, porque yo sí traigo agua. Te pregunto, hermano. Ahora sí, sí, vamos, ya. Ahora sí. ¿Te gusta tu lima, allá? Espérame, espérame, espérame. Érica, aparte, para que eche la carnita. Ahora sí. ¡Ey, Amayey, ya, chilate! Y ahora mira nada más, ya, mi langostino de río, le voy a poner su cebollita, espatarecua, su limoncito. Vean nada más, Padre mío. No me da daño para la gruda que cargo. Espatarecua. Dios mío, Padre Celestial. Gracias, Padre. Algo hice en otra vida, que hoy lo estoy ganando en esta. La tarta, tía. Aprovecha cuando hay, primo hermano. Aprovecha, porque si no aprovecha, las oportunidades se van, primo hermano. Mira nomás. Salsita de molcajete con chile criollo y tomate pajarito. Ni me acuerdo si le debo acopelar el queso, prima hermana, por favor. Es mera, Térica, que se te agradezca. Que se te agradezca que me vaya como perro de boda ahorita. Espatarecua, mira nada más, primo hermano. Ay, señor. Chucho. De veras, te quiero echar más macho. Mmm. 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 De verdad. No hay palabras. Sí, evidente. Para poder describir este manjar. De verdad, a la familia Rivera, Lorenzo, gracias por este banquete. Rivera, Montezuma, perdón. Lorenzo es la tía. Pues también se vale, porque es la que nos está echando la torcida, la que nos dio la carne. La que nos hizo el caldito. De verdad, y de todo corazón, mil gracias. Desde este hermoso lugar del Coquillo Guerrero, yo soy Tico Mendoza, y se les quiere mucho. Eh, ya me hay ella. Ay, ustedes verán, yo voy a comer. No, 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 no ¡Gracias!